No digamos ya entre el grueso del electorado, sino entre sus propios partidarios, le está dejando una posición horrorosa. Y Pedro Sánchez tiene buena parte de razón cuando dice que era una consulta trucada lo que quería hacer, que no sabemos si lo hará finalmente, porque Pablo Iglesias es conocido por ser un auténtico especialista en consultas trucadas a sus bases para que salga lo que él quiere, que eso se lo hemos criticado muchos desde la izquierda también, que trata de rodear de una especie de aura democrática a su partido cuando su partido es igual de poco democrático que los demás, que ya sabemos cómo funcionan todos.